Hola, ¿qué tal? Yo soy Esmeralda Cervantes y díganme ustedes qué están haciendo para sobrellevar de esta cuarentena. Yo en lo personal estoy tomando las cosas de la mejor manera. ¿Cómo? Positivamente. Hay muchas personas que están enfermas en cama y quisieran estar en cuarentena en sus casas. Así que si usted tiene esa oportunidad, disfrute de su familia, disfrute de la naturaleza. Lea un libro, vea películas, pero sobre todo tenga una conexión interna con usted mismo. Lo mejor está por llegar. Hay que tener fe, hay que tener paciencia. Son solo 40 días, no pasa nada, porque yo me cuido para cuidarte. Recuerda, Cine Latino junto con ustedes. Los quiero.